Verás que es verdad que también tú tienes que saber comprender Es tan fácil ver el cielo siempre azul Es tan fácil esperar otro amor Y tú, tú hallarás, oculta dentro de tu corazón La llave de una puerta abierta a la ilusión de otro amor Es tan fácil ver el cielo siempre azul Es tan fácil esperar otro amor Es tan fácil ver el cielo siempre azul Es tan fácil esperar otro amor Y tú, tú hallarás, oculta dentro de tu corazón La llave de una puerta abierta a la ilusión de otro amor Ilusión de otro amor De otro amor Dandy, Dandy Dandy, ¿dónde vas ahora? ¿A quién enamoras? Todas por ahí Te quieren conseguir No sé qué ven en ti Oh, oh Te adoran Dandy, Dandy Tienes a las damas Siempre enamoradas Solo con mirar Ya tienes el amor Él no te negará Oh, oh Ninguna Dandy, Dandy Todos tus caprichos Puedes conseguirlo Para ti el amor Es una diversión Un juego que jamás Oh, oh Lo pierdes Dandy 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 Un día te arrepentirás Dandy Con tu pasado no podrás Dandy Entonces tú comprenderás Que dos amores para un hombre nunca pueden ser Y menos tres amores cuestarán enloquecer Oh, Dandy Dandy Pasarán los años Y estarás solteros Y entonces ya verás Lo triste que será La vida sin un amor Oh, Dandy 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Son casi dos horas que estoy de planto hoy A ver si me falla en esta ocasión Al santo de aquí pido un milagrito especial Que la haga venir y a todos ¡Gracias por ver! En la tumba de un soldado Unas flores ha dejado Y busita con nostalgia una oración Es tu vida que sembraste Por un sueño que a tu pueblo conmovió Es tu vida y no tuviste El consuelo de saber si floreció Los laureles se han secado en los campos de batalla del ayer Y hoy las rejas del arado Han abierto nuevos surcos al nacer Otras manos siembran trigo Otros brazos que llenó en mi corazón Y en el pueblo que has dejado Nacen otros horizontes de ilusión Fue la vida lo que diste Fue tu sangre que esta tierra enrojeció Fue la vida y no, no tuviste El consuelo de saber que floreció Fue tu sangre que esta tierra enrojeció Fue tu sangre que esta tierra enrojeció Fue tu sangre que esta tierra enrojeció